La misericordia del Señor, te cura día tras día, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cura hoy, que se abran los cielos. Son muchos los artistas a los que Jesucristo les ha cambiado la vida. Escuchemos su testimonio y que recomiendan para esta Semana Santa. No quiero que dejen de gozar, porque Dios no quiere que, Jesús no quiere que gocen, pero que lo hagan con, moderadamente. Claro que sí, claro que sí, le he dicho una vez a la semana, pero empecé hace poco, pero estoy yendo una vez a la semana. Bueno, si Dios me llama hay que correr, hay que correr, yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando Dios te llame. Saber que sin Él nada uno lo puede lograr, pero algo más importante, que con la fuerza nuestra no podemos lograr nada. Eso para mí ha sido importantísimo, porque nosotros los seres humanos, mientras no tenemos un acercamiento a Dios, queremos con nuestra fuerza lograr todas las cosas. Bueno, todavía estoy peleando con mi, tú sabes, todavía tengo mi guerra, pero yo siempre, mi mamá me ha criado en la iglesia y soy creyente desde niño, ¿me entiendes? Yo leo mucho la Biblia. Yo leo mucho la Biblia, me refugio mucho en la palabra de Dios. ¿Qué te puedo decir? Dios es la verdad, Dios es el único salvador, el único rey, no hay más nadie, ¿me entiendes? Uno tiene que ir por la verdad y eso son cosas que te las enseñan desde chamaquitos y yo tengo un hijo pequeño, lo mismo se lo estoy enseñando a él y tengo que dar ejemplo. Tengan prudencia, mucha prudencia por favor, mucha unión familiar y tener como epicentro, no solamente en esta semana mayor, sino todo el tiempo, al más grande que Dios. Cero alcohol y el que quiera tomar, que no sería lo mejor, que lo haga con prudencia. No hacerla por emociones y yo creo que Héctor lo hizo porque Dios lo llamó y está siendo bendecido en sus predicaciones, en el mensaje que le lleva al pueblo. Así que si Dios me llama a mí también, pues hay que correr para allá. Dios los bendiga, los quiero mucho el patrón. Tu espada a mí, Señor, también yo estaba allí.